Hoy nos encontramos en la sede Cañete de Colegios Prolo y vamos a conversar con la coordinadora que nos va a explicar un poco más acerca de la propuesta educativa para este 2019. Muy bien mis, por favor preséntese y coméntenos un poco más acerca de la propuesta educativa que tenemos para los papitos. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Farrovaldía, yo soy la coordinadora de la sede Prolo Cañete. Lo que la institución cuenta es con profesores, con plana docente de primer nivel, el nivel inicial, primaria y secundaria. Son profesores especializados, cada uno en sus áreas correspondientes. También cuenta con lo que es tutoría académica, que está dentro del COSO, también contamos con la formación de valores, con lo que es el departamento de psicopedagogía, que es durante todo el año y también contamos con lo que es nuestro material propio del colegio. Ok, perfecto. Vemos que hay muchos beneficios para los alumnos, como lo que son talleres, libros. Pero cuénteme, también hablando de talleres, ¿cuáles son los que realizan durante el año? Claro, contamos con el taller de lo que es robótica educativa, el taller de danza, de inglés y lo que es también para el nivel secundario, arte. Ok, perfecto. Mis, cuéntenos también un poco acerca de la metodología para lo que es un desarrollo de clases. Claro, contamos con una metodología constructivista porque hacemos que nuestros niños aprendan desde un conocimiento básico, van adquiriendo un conocimiento significativo de acuerdo a lo que van preparando los profesores. Ok, mis. Bueno, ¿nos podría invitar a los papitos para que se matriculen en el diseño escolar 2019, por favor? Claro, los invitamos a todos los padres de familia a que se acerquen a nuestra institución y que van a contar con toda nuestra atención especializada, ¿no? Y que sus niños puedan venir acá y aprender cosas nuevas y diferentes. Hoy hemos podido conocer un poco más acerca de lo que ofrece la institución para los papitos en este año escolar. Los invitamos a que se matripulen presentándose en la sede que está ubicada en Urbanización, Vallehermoso, Manzana D, los de 18, 19 y 20. O también comunicándose al teléfono 017214331.